Bienvenidos amigos del canal de Uncomo Correo y amantes de la tecnología. Vamos a explicar hoy cómo podemos convertir un archivo HEIC en un JPG. Para ello lo que tendremos que hacer es primeramente tener nuestro archivo HEIC y tendremos que comprobar que efectivamente este archivo corresponde con este formato. Para ello simplemente ponemos el ratón encima y vemos que ya nos dice que tipo de elemento Microsoft Edge HTML Document. Pero si queremos más información podemos hacer clic derecho, bajar hasta donde nos dice propiedades y aquí podremos consultar que efectivamente el tipo de archivo corresponde con un punto web que se abriría con el Microsoft Edge o con cualquier otro navegador. Este sería un archivo HEIC. Si luego nos fuéramos a detalles vemos que también efectivamente nos marca esto. Entonces para cambiar este archivo de HEIC a JPG tenemos entre otras opciones convertidores online, pero la opción más rápida y sencilla es utilizar el Paint. Para ello lo que tendremos que hacer es hacer clic con el botón derecho, nos iremos a abrir con y seleccionaremos el Paint. Si no nos sale en este listado de aplicaciones tendríamos que darle a elegir otra aplicación y buscar el Paint en nuestro PC. En este caso como lo tenemos simplemente le daremos a Paint y ya se nos abrirá la imagen que queremos cambiar de formato. Ahora lo que tendríamos que hacer es ir a archivo, tendríamos que irnos a guardar como y cuando nos pregunta que qué tipo de archivo queremos que sea el guardado tendremos que seleccionar el JPG. Como vemos aquí nos marca ya el HEIC, pero si desplegamos esto de aquí y buscamos entre todos los formatos en el que Paint nos permite guardar, podemos guardarlo en JPG. Simplemente lo seleccionaremos, le pondremos el nombre que queramos y le daríamos a guardar. Nos avisará de que se perderá cualquier transparencia si guardamos la imagen. Simplemente démosle a continuar o a aceptar y como vemos si nos vamos a la carpeta en la que teníamos tenemos por un lado el archivo HEIC, como podemos comprobar que se abre con Microsoft Edge en este caso y el archivo .jpg que si lo consultamos vemos que efectivamente el HEIC se ha cambiado a JPG. Si no te has aclarado o no has entendido algo de lo que hemos explicado déjanos un comentario que te ayudaremos de forma personalizada a este proceso. Dejaremos también un enlace en la descripción con mucha más información y tutoriales y suscríbete si te gustaría saber más tutoriales de este tipo. Gracias por ver el video.